durante las filmaciones de películas han ocurrido desastres que han cobrado la vida de técnicos o incluso actores de las mismas muchas de estas muertes han sido causadas por la negligencia de los directores o mismos técnicos a la hora de filmar una película el suceso del que hablaremos hoy es una de esas historias una impresionante muerte que fue captada por dos cámaras impactante muerte en las vías del tren de sarah jones midrider fue una película dirigida por randall miller era una película biográfica de drama que se encontraba en producción en febrero del 2014 había una escena en la película en la que el actor principal despertaba en las vías de un ferrocarril esta escena era parte de una secuencia de sueño y era muy importante para la trama por lo que la compañía de la película se comunicó con la compañía de trenes csx para pedir permiso para grabar en los rieles pero la compañía de trenes te negó dos veces la solicitud el productor de la película decidió filmar en el lugar aunque no tenían autorización consiguió acceso a las vías del tren y se llevó su equipo de trabajo tanto los actores como los técnicos de la película pensaban que tenían permiso para filmar en el lugar se puso una camilla en los rieles del ferrocarril y se comenzó a filmar varias tomas de prueba pero ocurrió algo inesperado comenzó a escucharse a lo lejos el ferrocarril aproximándose se acercaba una velocidad de 58 millas el equipo técnico y actores de la película debían retirar la camilla y salir de las vías del tren en menos de un minuto impactante de esto es que todo fue grabado por dos cámaras distintas una cámara que filmaba desde la perspectiva del equipo de filmación y la otra desde el ferrocarril lamentablemente no pudieron retirar la camilla a tiempo cuando el tren golpeó la parte trasera de la camilla esta a su vez golpeó a la técnica de cámara sarah jones la que ya se encontraba saliendo de las vías del tren pero al recibir el golpe de la camilla fue atraída nuevamente al tren en movimiento causándole la muerte en el acto varios técnicos de la filmación resultaron gravemente heridos los padres de sarah demandaron a la compañía de la película el director ejecutivo de la película jay sedrich y la asistente de director hillary schwartz fueron acusados de negligencia criminal traspaso de propiedad además de recibir cargos por la muerte de sarah jones estos fueron sentenciados a 10 años de cárcel y esta película jamás pudo ser completada muchas veces el deseo de terminar un trabajo nos lleva a la negligencia y ponemos en riesgo la vida de otras personas no es la primera vez que ocurre algo parecido en una filmación de película y probablemente no será la última cuéntame tú qué crees sobre esta historia es algo justo enviar a los encargados de la película a la cárcel por este tipo de negligencia o crees que fue excesiva su condena si te gustan los tops de todo tipo te invito a pasar por el canal de olimpos tops un canal en el que estoy colaborando pasa y suscríbete si te ha gustado este vídeo olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no asumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo